O en tu a ver, ¿sí crees que el sistema educativo funciona? Sí, sí funciona. Sí, porque no requiere saber mucho, solamente invitarlos a las salas. Dice uno, a ver, ¿qué te falta? Tenemos salas de capacitación, de presentaciones. Tenemos todo. Un sistema que nos lleva de la mano, paso a paso. Tenemos una compañía que la verdad, yo me siento súper, súper bendecida. Esto a mí me movió del lugar. Imagínate que como ama de casa, yo no tenía ninguna jubilación, ninguna pensión. Y yo dije, yo no voy a depender de mis hijos. Yo los amo mucho, pero cada uno es independiente. A mí no me gustaría depender de ellos. Que alguna vez, no sé, tuviera que pedir ayuda y no me la pudieran brindar. ¿Cómo me sentiría? Yo dije, no señor, tú tienes que salir adelante por tus medios y vas a salir. Y te digo, ahí vas, ahí vas. ¿Cómo? Y ahí vas saliendo con tu jubilación. Y eso me encanta. Esto me fascina. Claro. Y ahí yo dije, tenemos oro, tenemos títulos, tenemos convenciones. Yo tuve la oportunidad de asistir a la Feria del Oro. Ajá. Esto fue un obsequio de una amiga. Es un lingotito de Maggie. Ella me lo obsequió. Fue a la Feria del Oro antes que yo. Y después yo tuve la oportunidad de asistir a Alemania. Entonces empiezo a verte, digo, tantas cosas, tantos cambios que se pueden hacer en la vida, que las limitantes están en nuestra mente solamente porque si lo plasmas, ese tablero de sueños que nos enseña nuestra líder Mónica, la verdad funciona de maravilla. Y ese liderazgo que me estaba a punto de, 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 decía, me faltan puntos cero cuatro. Y, y, te digo, eh, si tú te ponchas en automático, el universo dice, concedido, ¿no? Yo dije, no, adelante, y sí lo voy a lograr. Y me me echan muchas porras, te digo. Confíe y la verdad sucedió, la magia. La magia está ahí. Creer, confiar, soltar. Sí, claro, totalmente. Entonces tú, por lo que veo, tú sí eres fiel creyente de que este negocio es un vehículo importante para crear una jubilación. Es correcto. Pero imagínate, ahorita yo me siento muy, muy bendecida. Y saber que esto también es heredable, eso a mí, pues, me tiene muy, muy contenta. Que este trabajo que estoy haciendo, que todos mis títulos, yo ahorita tengo 634, 634 títulos, que dije, guau, ahí ya mis hijos, pues, van a tener una buena herencia. Mi nieta, yo estoy muy orgullosa de ellos, pero yo dije, bueno, esto que yo también estoy haciendo, este trabajo, pues, también yo sé que lo van a poder disfrutar mis hijos, lo van a disfrutar mi nieta. Y eso también me llena de satisfacción, ¿verdad? Claro que todo es. Claro que sí. Oye, ¿qué te gustaría decirle a las personas nuevas, a las que están ingresando a este negocio? ¿Qué consejo le daría? Oh, cielos, que no se suelten de la mano de su líder, porque él los va a llevar a ganar. Él ya conoce, o ella ya conoce el camino. Solo dejarse ser enseñable, porque sí se puede lograr. Va a haber momentos en que quieres tirar la toalla, porque no es, este, yo tuve momentos en que de repente decía, Dios, y si esto no es para mí, te digo, las creencias te jalan mucho. Hay que trabajar mucho con la mente. Dejar de estar escuchando todas las tonterías de que no se puede, este, todo lo que nos dijeron de pequeñitos, a mí en lo personal. Entonces, cuando suelto todo eso, el dinero es importante también. ¿Por qué? Porque si queremos ayudar a más personas, eso no, no puedes dar lo que no tienes. Muchas veces queremos ayudar, pero ¿con qué? ¿Verdad? Si no tenemos, dice uno, con, este, dice uno, hay que, no te preocupes. Perdón por mi perro. Sí, este, es importante soltar eso, para poder fluir, para poder fluir y saber que, que sí se puede, sí se puede todo lo que creamos, si lo crees, lo creas, ¿sí? Y eso es importante, creerlo para plasmarlo. Totalmente. Oye, estaba viendo que tienes una colección ahí de libros muy interesantes. Tú empezaste a leer a raíz de este emprendimiento, antes. ¿Cuándo empezaste a leer y qué libros recomiendas? Me gustaba, empecé, por ejemplo, me ha gustado leer. A veces por tiempo no lo hacía, pero cuando empiezo a tener tiempo, empiezo, porque te digo, yo estaba dedicada al mil por ciento a mi casa. Cuando ya mis hijos empiezan a creer, retomó, a crecer, retomó, este, los libros. Pero empiezo a leer, como te comento, lo de Wisa Hay, porque empiezo a trabajar con mi ser. Entonces, eso me llevó, dependiendo, ahora sí que me leí todos los libros de autoestima que pude, y eso me llevó a cambiar también, empezar a cambiar a Delia, a cambiar sus creencias, esas creencias acerca del dinero también, porque las traía súper arraigadas de que el dinero no alcanza, todas esas palabras que nos van diciendo, el dinero no alcanza. Entonces, todo eso, dice uno, me llevó a cambiar toda esa mentalidad. Y ya después, cuando conozco Global, obviamente, pues empiezo con talleres de emprendimiento, a relacionarme con personas que dije, bueno, si yo quiero conocer personas, ¿dónde voy a encontrar? Pues en los talleres, ¿verdad? Que quieran lo mismo que yo, porque si no tenemos una meta fija, por ejemplo, y es uno, ¿de dónde? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Saber el camino. Ya te digo, tenemos a nuestros líderes que nos van guiando, pero también hay que poner de nuestra parte, esa es una parte muy importante, querer cambiar desde nosotras, desde nuestro ser, que es lo que quiero, para poderlo hacer. Si no lo decretas, no haces absolutamente, ¿verdad? Así es, así es, lo creo, lo creo totalmente. Oye, y tú ahorita que estás haciendo todo esto, que estás desarrollando, que acabas de calificarte a líder dos, de todo, ¿qué es lo que más le recomiendas a la gente? Que lea, que se apegue al sistema, que vaya a las charlas, todo, este, ¿qué les recomiendas? Pues, todo, el leer es importante, esos libros son, te llevan a cambiar tu mentalidad, sí, totalmente, a relacionarte con personas que estén buscando lo mismo que quieres tú, eso es importante. Si no nos relacionamos con este tipo de personas que estén buscando salir adelante, que quieran emprender, pues, difícilmente en tu medio vas a encontrar, ¿verdad? Si, si somos empleados, por ejemplo, pues, difícilmente creemos que podemos, este, hacer algo si no es a base de mucho trabajo. Aquí es poner el dinero a trabajar de manera inteligente, y a mí eso me llamó muchísimo la atención. Sí, este, empiezas a cambiar tu mentalidad. A mí me asombra mucho el ver a muchos jóvenes cambiando su vida, y eso me llena de energía a mí. Sí, claro. Sí, porque digo, guau, estos jovencitos, imagínate cuando tengan mi edad, ¿no? Tampoco es que tengas tantos años. Bueno, pues, tengo 66, voy a cumplir 67 en febrero, pero yo me siento muy orgullosa de mí, la verdad. Todos estamos, y festejamos mucho, y festejamos contigo tu nuevo liderazgo. Este, nos da mucho gusto saber que vas a, que vas a Cancún, ya con... Con equipo. A lo mejor ya, con equipo, y a lo mejor ya con liderazgo más alto. Sí. Oye, también, con ella nos, bueno, a ella la conocí en Argentina, es una chica de Colombia, la verdad, es un ángel también para mí, es un gran apoyo. Yo, la verdad, tengo amigas que la verdad las amo, las amo porque cuando yo no sé cosas, cuando te digo la tecnología, me pone un pequeño freno, yo pido ayuda, y yo sé que hay muchos ángeles a mi alrededor que me apoyan en todo. Sí, eso sí. También la estoy viendo. Este, no, la verdad, soy muy, muy bendecida, Pili, la verdad, de estar en una compañía que dijera, este, esta, Lili, empezamos a ser una familia, una familia, la verdad, con lazos muy fuertes. Eso me llena de satisfacción. Que no solo es una empresa, de eso no, empiezas a ser una familia, convives tanto con ellos, nos vamos a convenciones, y ahí está Laurita también. Y, no, la verdad, ha sido para mí un gran aprendizaje de cada una de ustedes. Eso me mueve a mí a seguir adelante, conocer personas maravillosas en este caminar. Y de todo, dice uno, este, ha sido muy bello, muy, muy bello todo esto que estoy aprendiendo, reaprendiendo con ustedes cuando algo me prena. Dice uno, este, sé que va a haber, cuando escucho a alguna de ustedes que, que comparte algo, me siento con más energía, con más fuerzas de salir adelante. Que Dios no me dejo aquí nada más porque sí, tengo un porqué, ¿verdad? Así es. Y eso, sí. Oye, entonces, hablando de ese porqué, ¿cuál es tu propósito en la vida? Bueno, este propósito. Imagínate poder ayudar a más personas de, de, cuando de repente conocemos a alguien que tiene muchos miedos, como yo los tuve, el poder compartirles ese cambio que ha sido para mí en mi vida, porque yo también tuve miedos, pero que todo se puede, todo se puede. Dice uno, nada más es creerlo. Todo lo podemos lograr, no importa si tienes estudios, si no tienes estudios. Eso no es una limitante. La limitante es, está en la mente todo ese cochambre que nos vamos creando. Empezar a creer en nosotras mismas. Eso me llena de orgullo. Poder cambiarle, cambiar un poquito, ¿verdad? La mentalidad de las personas, invitarlas a los talleres, donde hay personas que, que, que lo van a hacer, que les van a decir, ¿cómo reconfigurar todos esos miedos, ese cochambre que traemos de pequeñitos? Y todo lo tenemos aquí de manera gratuita, ¿verdad? Esos talleres que nos dan, porque yo aquí he aprendido muchísimo, muchísimo con cada uno. Esos talleres que nos ponen, este, en, estas mujeres, mujeres empresarias, y es uno, tenemos todo, todo, la verdad, es uno, ha sido un cambio muy, muy fuerte para mí. Un cambio maravilloso. Un cambio de conocer personas increíbles aquí, que de eso no, sí se puede. Tenemos un porqué, estar aquí para cambiar la vida de muchas personas, no solo nuestra vida, sino poder ayudar a muchas, muchas mujeres, a muchos hombres que también tienen miedos, obviamente, pero se puede, se puede, solo hay que hacerlo desde el corazón, este, el compartir, porque no es quedarnos con eso, porque a veces dice uno, bueno, yo ya compré mis títulos, me siento más segura, pero cuánta gente conocemos afuera, que estaba igual que yo, sí, que no tiene, este, una solvencia económica, y, y que le podemos cambiar la vida, y eso, sí, este, a ver, Delia, es un, ha sido muy padre escucharte toda esta hora con tu testimonio, nos hemos conmovido hasta las lágrimas, en verdad eres una persona muy valiosa, muy linda, yo estoy muy contenta de, de que me haya, de que me haya tocado estar contigo el día de hoy, y entrevistarte, y conocerte más, porque nada más te había visto, pero no había convivido contigo, este, me da mucho gusto, que tú, que yo, que todos los que estamos hoy presentes, formemos parte de esta gran familia, a la que, primero los vemos como socios de negocios, y después son eso, una gran familia, como te dije, pues, para terminar esta, esta entrevista, quiero que nos, por último, nos platiques algo, nos dejes con algo bonito, con algo lindo, de Delia, ¿qué nos quieres decir para despedirte? Pues, yo les invito, a que lo creen, en su mente, porque si lo creen, ya es suyo, si lo tenemos plasmado, ya lo que queremos, ese sueño, si ya lo tenemos en la mente, ya es nuestro, lo podemos lograr, es uno, pero solo hay que, hay que creerlo, hay que confiar, hay que, creer que todo es posible, porque si lo es, hay que crearlo, para, hay que creerlo, para crearlo, y eso es importante, ya tenemos todo, pavimentado, el camino ya está hecho, solo, hay que seguir a nuestros líderes, no, dejar esos miedos, porque todos tenemos miedos, pero, ¿qué hacemos con él? Hay que llevarlo de la manita, y al brinco, porque, no hay de otra, un, dos, tres, y te avientas duro, porque no hay de otra, dejar esos miedos, todos, todos tuvimos miedos, pero hay que dejarlos, o llevarlos de la manita, y así, como en paracaídas, ¿verdad? Ir con él, porque si vamos a lograr, grandes, grandes cosas, de veras somos, eh, imparables, toda la verdad, eso es increíble, todo lo que el ser humano, puedes, puede, puede hacer, que lo estamos creando, ya en la mente, para poderlo realizar, yo estoy, muy agradecida, me siento muy, muy bendecida, de poder haber estado, compartiendo esta noche, con ustedes, yo agradezco este espacio, porque sé que van a venir, grandes mujeres, que me van a compartir, grandes jóvenes, grandes personas, que me van a enseñar, ¿verdad? por dónde ir, y seguir, y cuando tengamos miedo, hay que escuchar, eso no, pues también tuviera miedo, pero con miedo, lo hicieron, ¿verdad? Así es, Delia, muchísimas gracias, por, por compartirnos, un poco de tu vida, de tu experiencia, de ti, estamos muy agradecidos, de poderte haber conocido, un poco más, no nada más, saber, que los líderes, van, quitando escalones, y ahí van, como si fueran etéreos, como si no les pasara nada, en esta vida, ¿verdad? y sin embargo, todos, todos, somos de carne y hueso, y todos empezamos, con las mismas dudas, y con el mismo esfuerzo, muchas gracias, gracias a todos ustedes, por habernos acompañado, el día de hoy, en este testimonial, los esperamos, la próxima semana, ahora sí, que como dicen, a la misma hora, y por el mismo canal, con otro líder, el cual vamos a conocer, gracias a todos, Dios los bendiga, te honro, querida Delia, muchas gracias, aplausos para ti, gracias a todos ustedes, por haberme acompañado, gracias, es un honor estar aquí, con ustedes, gracias, gracias, muchas gracias, gracias, como me gusta, este negocio, felicidades Delia, grandiosa Delia, era grandiosa, gracias, gracias a todos, hermosas Delia, felicidades, gracias Lidia, con todo Lidia, el siguiente, el día, gracias, eres grande Delia, felicidades, mi hermosa, felicidades, Felicidades Delia, te amo, te quiero, te amamos Delia, te amamos, te amamos, un gustazo, escucharte, un gustazo, conocerte, todo nuestro amor, para ti, eres maravillosa, y ya estamos queriendo, abrazarte en Cancún, todo el éxito, para ti, querida Delia, muchas felicidades, Delia, felicidades, Delia, es ahí la expresión, de amor, de todos, por ti, nos vemos chicos, buenas noches, gracias, gracias, Dios te bendice, Delia, Dios te bendice, gracias, muy bien, gracias, felicidades, felicidades a todos y cada uno, buenas noches, que Dios los bendiga a todos, bendiciones, Raffita, gracias, mi reina, gracias, gracias, mi reina, un saludo para todas, felicidades, Delia, gracias, Delia, gracias, por ese hermoso testimonio, eres una fuente de inspiración, gracias, 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 hermosa, Felicidades, 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 de Uruguay, Delia, gracias, 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 yo que dije, gracias, gracias.